Tenemos entendido que a las 11.40 minutos se ha dado un corte intermedio. En el lugar, la carretera se entiende expedita al momento, no descartamos que vuelvan a querer retomar. Volvemos a decirles que de estos medios de comunicación nosotros vamos a ser drásticos frente a esta situación porque están afectando a dos departamentos, al departamento de Santa Cruz como al departamento del Beni. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con los desalojos de aquellos predios avasallados por instrucciones precisas de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacorri y nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo. Queremos serles muy claros, no vamos a permitir más los avasallamientos. Ya vamos a hacer nosotros un relevamiento. Si es preciso, vamos a desbloquear con un fuerte contingente, obviamente que sí, para que demos también un mensaje ejemplarizador de que no vamos a volver a permitir que hayan los avasallamientos en los predios tanto fiscales como privados.